Música Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura ¿Qué es? Tatura, mano arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no dímelo, ¿cómo es que es? Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, tura, tura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, gailer Este perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fue tu delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura ¿Qué es? Tatura, mano arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no dímelo, ¿cómo es que es? Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, dura, dura Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam La belleza redunda, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres pa' magarle Le pide a que se calle Saludo a toda la nena que paraliza A la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' estar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Sé que es el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo baby now Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Que está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba porque tú te ves bien Está dura, mamacita te fuiste de libertura Mira cómo brilla tu piel Estas dura, dímelo, dímelo con el que Estas dura, yo te doy un 20 de 10 Estas dura, dura, dura Tu tienes el toque, 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 toque Guadalajara